¿Cómo están amigos y amigas de Youtube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y leer esta historietita de Rambo. Esta revistita nos ha llegado cortesía del Tano Raimondi, queridísimo, te mandamos un gran abrazo. La historieta tiene una portada sumamente prometedora y estética, donde vemos a Sylvester Stallone hinchando músculos y cagando a tiros a alguien que no llegamos a ver. Mención aparte, se merece este músculo que está hinchado de una manera muy extraña. El logo de Rambo es simple y contundente. Un golpe a la nostalgia y recordatorio de la típica inestabilidad económica argentina se da al ver el precio, valuado en 600 extintos australes. Damos vuelta a la página y una atractiva propaganda de las figuras de Yoxa abre el título y delata la intención primordial de la publicación, que sería la venta inescrupulosa de juguetes. La historia arranca con una serie de primeros planos de Rambo preparándose para la acción, develando su rostro al final de la página. Un dato que podríamos mencionar en este momento es que los dibujos del número 1 y 2 fueron hechos calcando imágenes de la serie animada de Rambo, cosa que no ocurriría con el resto de los números, que tendrían mejores dibujos por grandes artistas argentinos y guiones escritos por escritores argentinos. Una suerte de opening comienza con el logo de Rambo, mientras nos muestran la clase de crímenes de los que son capaces las fuerzas malignas del Capitán Warhawk y las habilidades de Rambo y sus amigos, siendo Rambo quien se encarga de la acción bruta, Turbo el genio mecánico y Katz la experta en disfraces. Ellos forman la fuerza Rambo de la libertad. El cómic finalmente comienza y en esta ocasión disfrutaremos del episodio llamado El Castillo Mortal. La historia comienza con un atentado al Dr. Herbert Kensington, ganador del Premio Nobel de la Paz. Unos terroristas disfrazados de catering vuelan toda la mierda y huyen. No queda muy claro si se roban algo o no. Una nueva y prometedora propaganda nos interrumpe el relato y alimenta a la manija por comprar las figuras de Yoxa. Y cuando damos vuelta a la página nos enteramos mediante una conversación que el Dr. Kensington ha sido secuestrado por el malvado general Warhawk. Mientras tanto, Rambo le da de comer al bicho. Un helicóptero pasa a buscarlo, aunque en el siguiente cuadrito es un avión. Estos cambios bruscos de escenas son la mayor característica de la narrativa del cómic y se vuelve una tendencia constante. Nos enteramos que Kensington laburaba en algo relacionado a la energía nuclear. Y Warhawk pretende usar sus secretos para nada más ni nada menos que destruir el mundo. Ahora, Rambo y las fuerzas de la libertad, a quienes a partir de ahora llamaremos simplemente las fuerzas, se están trasladando en un jeep. Un camión los ataca, pero las fuerzas logran infiltrarse en él mediante el mismísimo Rambo y en una corta pelea logran tirar el camión a la mierda para luego, bajo amenaza de tortura, lograr que el conductor confiese que su trabajo era solo asesinarlos y luego ir a buscar el dinero en la funeraria de los hermanos Hanson. La cual tiene un cartel muy, pero muy chistoso y trucho. Allí, los terroristas se encuentran moviendo un sospechoso ataúd cuando Rambo llega y empieza a pudrirla. Y, valiéndose de una caja de cartón, se curte una moto y empieza una cortísima persecución que termina cuando los terroristas le lanzan una bomba para no gastar balas, de la cual Rambo sale absolutamente ileso, pero su moto queda destruida. Acá hay una parte muy chistosa en la que las fuerzas caen a una estación de tren y preguntan, disculpen, ¿alguien vio un ataúd? Un diálogo por demás inocente. Sacan un avioncito del bolsillo y Rambo se logra colar en el tren y de una patada tira a este tal Bruno, el cual parecía que iba a ser un duro, pero no duró nada. Rambo dice que lo va a meter en un zoológico. No entendí si lo va a llevar como una especie de animal para encerrarlo o si lo va a llevar como comida de algún animal. Preguntando nuevamente por el ataúd, las fuerzas logran interceptar a los terroristas, cuyo líder escapa luego de revolearle una reliquia a Rambo, la cual es inspeccionada por el anticuario Gustave, quien delata que pertenece al conde Vladimir. Usando unos ofensivos disfraces de gitanos, se deshacen de los guardias del castillo, asustándolos con una bola de cristal y alguna especie de mal augurio. Cosa de mandinga, digamos. Nuevamente del bolsillo sacan un globo aerostático, al cual Rambo se sube con una ametralladora gigante e intenta colarse en el castillo, pero inmediatamente lo bajan de un cañonazo, del cual sale ileso nuevamente, pero sin la ametralladora. Encuentra una cuevita y se mete por ella, mientras los terroristas aseguran que ese fue el final de Rambo. En este momento el doctor está en grave peligro, siendo amenazado por un péndulo gigante que está a punto de cortarlo a la mitad. El doctor valientemente se niega a develar su secreto, y en ese momento aparece Rambo que destruye el péndulo. El conde logra huir, y Rambo le encaja una trompada en la cara a este viejito, para luego agarrar un bidón lleno de dinamita y revoleárselos encima. Mientras tanto, el conde y sus secuaces huyen en este chistoso helicóptero. El bidón de dinamita hace efecto, y el castillo empieza a explotar. Vemos como el castillo se derrumba, y el doctor reflexiona, preguntándose por qué alguien querría convertir una invención pacífica en un arma mortal, a lo que Rambo, en un acto de prepotencia y delirio absoluto de grandeza, se compromete a detener el mal como su máximo propósito de vida. La revista termina con dos emocionantes propagandas de los juguetes de Rambo, especialmente este camioncito que está increíble. Y bueno, espero que les haya gustado el recorrido por esta historietita. A mí la verdad es que los dibujitos me parecieron muy chistosos. Toda la revista en sí tiene un aura que grita muchísimo a principios de los 90. Es hija de las producciones que se solían hacer en los 80, donde hubo una serie así de publicaciones en historietas bastante, bastante polémicas, bizarras, extrañas. Y esto vendría a ser más de lo mismo. Espero que les haya gustado esta especie de formatito experimental para esta historietita. Tengo un par de historietas así que por ahí valdría la pena revisar al igual que esta. Me interesaría que si les gustó, si les parece que es una buena idea, lo manifiesten en la caja de comentarios. Que me cuenten si tienen memorias con respecto a estas historietas de Rambo. Y que si les gustó el video y si les gustan los videos que hacemos y las cosas que venimos publicando, nos sigan haciendo el aguante como vienen haciéndolo, que la verdad me pone muy contento la respuesta que está teniendo el canal. Últimamente una pequeña, gran comunidad se está gestando que es muy bonita y muy amigable. Y nada, si nos quieren hacer el aguante para que esto crezca, compártanlo con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y de la nostalgia, suscríbanse al canal, activen la campanita, suscríbanse a Instagram para así ven más fotitos de las cosas que coleccionamos y para enterarse de cuando hay algún video nuevo. Acá ya no tengo nada más que decirles, les ha hablado Nico Sucio de Arsid y nos vemos la próxima.